Hola que tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez algo temprano que lo estoy haciendo son las 11 de casi 12 del mediodía y bueno ni tan temprano pero bueno y bueno antes de empezar con esta revisión vamos a mandar saludos los acostumbrados saludos a sin bits nss saludos a el papu huarzi saludos a carlos menos y saludos a los locos saludos a haler youtuber saludos a eder sw saludos a rick blocks saludos a israel phoenix saludos a orco feroz también a john costa también a vice figueroa sw a dan kenny los gamers y también saludos para alonso star prime y dragon gamer 88 y hasta ahí los saludos amigos pero también saludos a secheco 34 a gabo sw a samysnj y a rubensw y bueno gracias por por seguir aquí conmigo vamos a revisar la figura del imperial perdón del jefe sin imperial del first order snow trooper pero éste a diferencia del que habíamos revisado anteriormente es el oficial quiere decir que está a cargo de él y pues la caja pues es lo mismo vemos aquí cabe resaltar que esta figura fue exclusiva de la cadena de tiendas en estados unidos toy saros una juguetería sin embargo pues aquí en méxico llegó a ser exclusiva de walmart me parece la trajeron aquí en walmart bueno vamos a ver qué por el lado no viene más que el nombre no tiene ningún número ya que se trata de una exclusiva y aquí podemos ver el nombre del personaje por la parte de arriba pues vemos el logo de de black series la imagen del personaje que es la misma realmente sólo que le cambiaron con la hombrera y bueno vamos a proceder a abrir esta figura amigos después vemos unas comparativas con la figura del snow trooper del first order del snow trooper clásico o normal vaya clásico no normal clásico sería el snow trooper imperial pero eso aún no llega aquí a la conexión amigos ya lo están distribuyendo aquí en méxico y esperemos que pronto caigan nuestras manos aquí está el de la primera orden el first order snow trooper officer y bueno la primera diferencia que se ve al anterior es que tiene la hombrera espero que tenga más verdad porque pagar algo de dinero solamente por esto simplemente la agarre porque me gustó por la hombrera saludos a yeshua reaban también que le gustan las las sombreras y las botas ok ahí está pues de entrada vemos que es el mismo molde obviamente viene con su mochila y bueno aquí vemos sombrera y viene con este blaster me parece que es el mismo que traía el otro de hecho si lo estoy viendo y es el mismo viene con aplicaciones en pintura blancas pero el blaster viene en color negro de fábrica ya lo pintan ya nada más con pintura metálica plateada y también con blanco pero bueno a diferencia de que tiene el first order stormtrooper no tiene esta culata vaya la la este punto de apoyo que tiene esta vamos a proceder a revisar la articulación que tiene esta figura esta figura tiene articulación a los lados solamente porque se nota muy rígida de la cabeza entonces si a los lados un poquito arriba y abajo pero es muy poquito esta figura pues trata de hacerlo horizontal pero no la logra así al plenamente no tiene articulación hasta ahí aquí tiene también aquí está la backpack la articulación también al gira flexiona el brazo aquí está la articulación bien flexiona el brazo lo que es la mano pues tiene articulación hacia adentro y hacia afuera igual esta hacia adentro y hacia afuera y también flexiona pues el codo esta parte también se mueve en lo que respecta a la articulación en la cintura puede rotar así y tiene articulación hacia adelante y hacia atrás como todo una buena blaxer como toda buena blaxer el faldón pues puede recorrerse ya sea arriba o abajo es flexible permite que un poco permite la articulación vaya sin embargo también la limite en ocasiones tiene articulación en lo que es las piernas hasta ahí llega se abre hasta ahí articulación en el muslo doble articulación en la rodilla me parece ser que es doble si es doble solo que no se puede explotar al máximo y articulación en lo que viene siendo aquí hacia adelante y hacia atrás sin embargo lateralmente está limitada por esta parte que tiene en la bota esta terminación que no permite que la gire hacia los lados igual doble unión de bol aquí y también en el pie en la rodilla en la perdón en el talón y en la punta bueno amigos este es el imperial de la primera orden perdón el snowtrooper first order snowtrooper officer que es el básicamente los que quieren creerse el nuevo imperio pero bueno sabemos que imperio solo había dado uno y bueno ya veremos si nos sorprenden en la película siendo mejores que ellos y bueno amigos esto es la revisión de esta figura no tenía gran chiste simplemente la hombrera y vamos a compararlo incluso con su versión normal ya que no veo diferencias incluso la versión económica de Bodeo Herrera o Mamalucha pues vemos obviamente la versión económica no tiene que pedirle nada a ninguna de estas dos pero espero que vean que pues es la misma figura simplemente con la hombrera que la hombrera esta hinchida no digo nada tiene un buen acabado pero yo la veo igual vamos a voltearlas para que también las vean porque es lo mismo como pueden ver es lo mismo y bueno sin embargo a mí me gusta como iba a tener a Kylo Ren pues quería tener también a este oficial y de repente se ven ahí atrás de la película pues bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta revisión y pues sigan comentando dándole like y suscribiéndose al canal agradezco mucho sus suscripciones ya que últimamente se han suscrito muchas personas un saludo especial también que ya le dije ahorita pero saludos a Joan Kostak que ha estado apoyando también al canal dándole promoción muchas gracias y también suscríbase a su canal amigos que ahí tiene buen contenido nos vemos hasta la próxima amigos un abrazo les hablo su amigo Diego Villa adiós y y y y y y y